Y te acercas y te vas, te puedes besar mi aldea, jugando con la mareña, te vas pensando en bombay y eres como una mujer, perfumadita, bella. Ay, que señora, ay, que se quiere, que se conoce y se tenga. Si algún día pará, viene a buscarme en la barca y empújate al mar en mi barca con un levante otoña y esperar que el temporal decuase en sus alas blancas. Y a mí entregarme sin duelo entre la playa, entre la playa y el cielo. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genita. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Me invento la vitamina